Hace unos años, se publicaron unas ruinas que aparecían en la luna. De ser cierto o no, es increíble. En la luna no hay extraterrestres, hay vida. Parece que después de todo, sí podría haber vida en la luna. Seres indestructivos que pueden aguantar radiaciones extremas, calor abrasador, las temperaturas más frías del universo y décadas sin comida. Estas criaturas, que suenan aterradoras, no son extraterrestres, sino terrícolas, microscópicos conocidos como tardigrados, que probablemente sobrevivieron a un aterrizaje forzoso en la superficie lunar de la sonda Bereshed de Israel. En abril, dijo la organización responsable de su viaje, según un análisis de la trayectoria de la nave espacial y la composición del dispositivo en el que se almacenaron las microanimales, creemos que las posibilidades de supervivencia para los tardigrados son extremadamente altas, dijo la AFP Nova Spivak, fundador de la fundación Arch Mission, la organización sin fines de lucro que se dedica a difundir copias de seguridad del conocimiento humano y de la biografía tierra en el sistema solar, que compara con la creación de una enciclopedia galáctica, como un regalo para el futuro. Los tardigrados son ideales para incluirlos porque son microscopios, multicelulares y una de las formas de vida más duraderas de la Tierra, dijo Spivak, y añadió que estas criaturas diminutas, que miden menos de un milímetro, fueron deshidratadas para ponerlas en animación suspendida y después encerradas en un epóxico de ámbar artificial, lo que debería hacerlas revivibles en el futuro. Los tardigrados fueron almacenados en una biblioteca lunar, un dispositivo de nanotecnología que se parece a un DVD y que contiene 30 millones de páginas de archivos de historia humana que puede observarse bajo microscopio, así como ADN humano. Spivak confía en que el dispositivo también sobrevivió al impacto, pero no es el primer código genético o forma de vida que se deja en el cuerpo celeste estéril. Durante los aterrizajes lunares del Apolo entre 1969 y 1972, los astronautas estadounidenses dejaron el ADN y los microbios contenidos en casi 100 bolsas de heces y orina, sin misión de rescate. También conocidos como osos de agua o lechones de musgo. Los tardigrados pueden vivir en agua o en tierra y son capaces de sobrevivir a temperaturas tan elevadas como 150 grados celsius y tan bajas como 272 grados celsius, aunque solo durante unos minutos. Los animales de ocho patas, parecidos a un gusano, pueden estar secos en una cáscara sin vida durante décadas y soportar una presión cercana a cero en el espacio exterior, así como sobrevivir a las profundidades aplastantes de la fosa de las Marianas y a niveles de radiación mil veces mayores de los que resultan letales para los humanos. Si no se quemaron en una explosión, teóricamente, pueden sobrevivir a la poca presión de la superficie lunar y las extremas temperaturas. Aplicó la AFP William Miller, un experto en tardigrados de la Universidad Baker. Pero para que se activen, crezcan, coman y se reproduzcan, necesitan agua, aire y comida, por lo que no será posible que se multipliquen y formen una colonia. Así que no será posible que que se multipliquen y formen una colonia. Cassie Conley, astrobióloga de la NASA, dijo que su tiempo exacto de supervivencia depende de las condiciones del lugar de impacto y de las temperaturas a las que se exponen. Si no están a temperaturas muy altas, es posible que sobrevivan por un tiempo largo, bastantes años. Como bióloga que estudia la supervivencia de organismos en entornos extremos, me preocupa más que los animales se vean afectados por químicos tóxicos del epóxico o el pegamento utilizados para guardarlos que las condiciones del espacio, explicó. Incluso, si las criaturas viven durante muchos años, no hay ninguna misión tripulada a la luna planeada hasta el programa de la NASA Artemisa en 2024, en el polo sur, lejos del lugar del accidente de Bereshet en el mar de la serenidad, por lo que probablemente no logren volver a casa. Es poco probable que sean rescatados a tiempo, así que supongo que, incluso si sobrevivieron, están condenados, dijo la AFP Rafael Alves Bautista, físico de la Universidad de Sao Paulo, y coautor del artículo sobre la resistencia extrema de los tardigrados. Tardigrados, unos seres increíbles que soportan temperaturas extremas, incluso la misma radiación.